Buenos días, feliz domingo, feliz este segundo domingo de Pascua en el que el Evangelio ya nos coloca en un camino muy claro, muy directo hacia Pentecostés y por tanto se inicia ya un tiempo muy distinto, un tiempo en el que el Espíritu comienza a ser protagonista esto lo vemos en primer lugar en el Evangelio de hoy, en el Evangelio de Juan se expresa muy claramente cuando Jesús se aparece a los discípulos en una apariencia nueva, muy distinta que es corporal pero que no es estrictamente material y dice recibir el Espíritu y de esta manera se inaugura una relación distinta con el Señor, con el Mesías una relación que traspasa las fronteras de la corporeidad Jesús a partir de ahora no va a estar ya solo al lado de los discípulos sino dentro y se cumple así el deseo de comunión del hombre con Dios y de Dios con el hombre con el que se ha iniciado la historia de la salvación se llega a un punto de intimidad con Él que cumple la promesa la promesa de comunión entre Dios y el hombre y esta promesa que es una comunión interior sin embargo se expresa en el cuerpo por eso Tomás le pregunta hoy o exige al Señor yo quiero tocar tus heridas, quiero tocar tu cuerpo para saber que eres tú y esta alusión al cuerpo es también fundamental porque significa que esta presencia nueva de Jesús espiritual sin embargo se trasluce, se transparenta en nuestra humanidad en lo que somos ¿no? y así vemos por ejemplo hoy en los Hechos de los Apóstoles en la lectura de los Hechos como aparece descrita una humanidad nueva en la que los Apóstoles lo tienen todo en común, rezan juntos, comparten no solo los bienes sino sus personas, su afecto tienen una nueva modalidad ¿no? de relación en Jesús y todo eso tiene que ver con la humanidad, con la carne ¿no? bueno pues estas dos cosas breves que marcan este tiempo uno, hacemos esta pequeña repetición ¿no? la presencia de Jesús de manera interior una comunión íntima que toca lo profundo del hombre lo profundo del corazón y como esto no está separado de nuestra humanidad y de nuestra corporidad sino al contrario la transforma como ha transformado el cuerpo de Jesús resucitado transforma la humanidad a imagen del Hijo y va construyendo poco a poco una nueva civilización un mundo nuevo es decir, el reino que empieza a llegar con los cristianos pues feliz domingo caminamos juntos hacia el don del espíritu en plenitud que es Pentecostés y juntos transformamos así el mundo en un lugar de justicia y de paz del reino